Choco, 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 ch Ay, mami, 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 mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera, ay, 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 tú no ves, tú no ves, ay, mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna, ay, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 Dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 papito.